Hola señores, espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en este canal trayendo un video informativo sobre todo lo que se viene en la cuarta temporada recién, recién confirmado hace aproximadamente unos 10 minutos o un poquito más, digo, dependiendo de todo el tiempo que me tarda haciendo este video. Voy a traer los datos relevantes y lo voy a hacer lo más conciso posible. Lo primero que nada, lo que ya anunciaron en la temporada 4 es que se va a llamar Assimilation. La temporada 4 se llamará Assimilation y comenzará el 2 de febrero. Lo que estamos viendo ahorita a continuación son unas recompensas o lo que nos van a dar por haber estado cierto tiempo jugando lo que es la temporada, bueno, Apex Legends en general. O sea, todo el tiempo que llevamos jugando Apex Legends, esa medallita que vieron era sobre todo el tiempo que llevamos jugando Apex Legends, es el tipo de medalla que nos van a dar. Y el charm que nos van a dar es por la entrada a la temporada 4 y que ocupa el aniversario también de Apex Legends. Pues bueno, ya comentamos lo más importante. Lo más importante es que la temporada 4 se va a llamar Assimilation y la leyenda que se viene en esta temporada 4 es Forge. No es ni Revenant, no es ni Loba, ni ella es ni la puta que nos parió a todos. Es Forge, señores, la leyenda que se viene en la temporada 4. Es una leyenda muy buena. Yo no he investigado bastante sobre esta leyenda, la verdad es que casi la tenía yo descartada. No pensé que fueran a traer esta leyenda, yo pensé que iban a traer Revenant. Sin embargo, esta es la leyenda que se viene para la cuarta temporada, ya está anunciada. Y lo más importante es que es una de las primeras leyendas que está patrocinada por el universo de Apex. La gente que conoce un poquito sobre el mundo de Titanfall sabrá y conocerá la empresa Harmon Robotics. Pues bueno, Harmon Robotics va a ser quien patrocina esta leyenda para introducirla dentro de los Apex Games. ¿Y qué? ¿Quién es esta leyenda? Pues bueno, Forge es un luchador. 5 veces campeón de la confederación de luchas, pues obviamente en el universo de Titanfall. Sin embargo, es una leyenda que es introducida aquí a los Apex Games. No hablaron mucho sobre esta leyenda, no dieron muchos detalles sobre esta leyenda. Me imagino que es por lo mismo para que toda la gente siga hypeada. Sin embargo, ya hay muchos canales donde hablan sobre las habilidades de Forge y todo esto. Y cualquier cosa voy a poderme investigarlas para poder traérselas. La verdad es que es una leyenda que creo que va a cambiar bastante el meta. Es una leyenda, digo, esperemos que sí, porque la leyenda que sacaron esta temporada como cripto no cambia absolutamente nada del meta. El meta sigue siendo el mismo. Pero es una leyenda que creo que vale bastante, bastante la pena probar y darle una oportunidad. Y obviamente la vamos a traer aquí al canal desde el primer momento que salga. Otra de las cosas importantes que anunciaron en Apex Legends que van a traer de nuevo es una nueva arma. Yo sé que a lo mejor se quedan como muy cortos sobre la que solamente traen un arma y una leyenda por temporada. Sin embargo, yo creo que todo lo que van a traer para World's Edge esta temporada vale bastante la pena. Y pues bueno, el arma que van a traer para Apex Legends en la cuarta temporada se le llama Sentinel. Sentinel es un rifle de precisión, otro rifle de precisión. La verdad es que yo quería a lo mejor un arma más de corto alcance, a lo mejor una SMG, a lo mejor un rifle de asalto. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que un Sentinel puede ser bastante bueno porque seguimos jugando en World's Edge. Vamos a seguir jugando aquí en World's Edge. Así que las armas de largo alcance siempre nos van a beneficiar. Sentinel es un arma de energía. Esta arma de energía va a ser el dar a entender que es como de disparo solo o de disparo de carga. Tienes que cargarlo para poder hacer un gran disparo o no cargarlo para no hacer un gran disparo. No sé si va a ser legendaria, no sabemos si va a ser un arma que va a estar botada ahí en el mapa. Dicen que es un arma muy muy fuerte. Pero a mí en lo personal me da cuentas como si fuera un, no sé, un triple take. Porque el triple take con el choke puedes cargar o no cargar el arma. Al menos que con esta no necesitas la mejora para tener que cargar o no cargar el arma. Sin embargo, es muy sencillito el hecho de utilizarla. Bueno, ya la iremos viendo cuando salga. Y otra de las cosas importantes que van a cambiar para Apex Legends en la temporada número 4 es la serie de ranqueo, señores. La serie de ranqueo de Apex Legends ahora va a cambiar. Y es que van a añadir un nuevo rango a esta serie de ranqueo número 3, señores. Y este será rango maestro. Este rango maestro va a consistir casi igual que el Apex Predator. Tienes que llegar al máximo rango para poder tenerlo. Lo importante de este rango maestro es que solamente van a poder entrar 500 dentro del top por rango. Por así decirlo. Cuando entres a rango maestro solamente van a haber 500 lugares para que tú puedas estar ahí. Si tú tienes 10,000 puntos y el que está en lugar 500 tiene 10,001, él va a entrar en lugar 500. Pero si tú llegas a tener 10,002 puntos, automáticamente tú entras al lugar 500 y él baja. Va a ser unos rangos dinámicos, por así decirlo. Van a haber altas y bajas. Mientras más juegues y más puntos ganes, más vas a estar cerca del top. Mientras menos juegues, vas a estar más abajo. Ya no va a ser como las series pasadas que nada más llegabas a rango Predator y te olvidabas de jugar rankets. No, señores. Ahora va a ser completamente diferente. No hablaron nada sobre la skill base matchmaking. No hablaron nada sobre la serie de rankees de esta vez. Sobre los glitches. No hablaron absolutamente nada de eso. Pero otra cosa que anunciaron importante es que ahora van a haber dos splits en la serie de rankees. O sea, va a ser como la mitad 1 y la mitad 2. La mitad 1, si tú obtienes rango Predator y la mitad 2 obtienes rango Platino. Te van a dar lo que es el rango Predator al final. O sea, la recompensa va a ser del rango Predator. La recompensa te la van a dar dependiendo del rango que obtengas en el split. Y sí, no sé si van a sustituir el Predator por el Master. Después el Predator va a ser este rango Master para que la gente entre a Master y puedas ver quién es lo mejor de lo mejor. Pero tendríamos que averiguarlo ya cuando salga lo que es esta temporada para empezar a jugar lo que es la nueva serie de rankeo. Lo más importante de los splits, señores, no es tanto esta información. Es que se van a poder jugar en dos mapas. El primer split vas a poder jugarlo lo que es en World's Edge. Y el segundo split se va a jugar en Kings Canyon. Sí, señores, Kings Canyon regresa para el split de competitivo de rankeo. Esa es una de las cosas más importantes, creo yo, que va a hacer que mucha gente regrese a jugar o que mucha gente recuerde la nostalgia. Pero solamente creo que se va a poder jugar en competitivo. Recuerden que ya habíamos anunciado en bastantes videos que se iba a hacer esto, que iban a traer lo que es el Kings Canyon de vuelta. No sabíamos si era para partidas públicas o para partidas competitivas. Pues ya lo tenemos, solamente va a ser para partidas competitivas. Y ya aparecen las fechas. La primera fecha de rankeo al comienzo va a ser en World's Edge. Y la segunda fecha de rankeo va a ser en Kings Canyon. Otra de las cosas importantes que anunciaron en este Devstream fue lo que es las nuevas competiciones que se vienen para todo el circuito profesional. Va a haber una competencia en París, va a haber una competencia en Bucarest. Van a haber varios lugares donde se van a hacer competencias, tanto como torneo en líneas para todas las personas que quieran participar en la plataforma de PC. Ok, solo va a ser para la plataforma de PC. Te voy a dejar el link del Devstream en la descripción si tú quieres pasar a verlo. La verdad es que todo esto que se viene me da muchísima emoción. Quiero en verdad que esto cambie. Quiero que Apex Legends tenga un cambio constante. Y a mi punto de vista están haciendo un excelente trabajo los señores de Apex para traer toda esta innovación. Yo sé que mucha gente se queja y mucha gente no le gusta lo que está trayendo. Y mucha gente ya está pidiendo Kings Canyon porque no puede ser bueno en este nuevo mapa. O porque no le gusta o porque es mucho más difícil. En lo personal creo que es un mapa increíble con un cambio increíble. Tanto visual como en jugabilidad, como en armas, como en personajes, como en leyendas, como en modo de juegos. Yo creo que Respawn está haciendo un excelente trabajo desde que ha salido esta temporada y no ha dejado de escuchar a los seguidores. Creo que el único problema que hemos tenido o que está es el skill based matchmaking. Y sé que es una decisión dividida porque a mucha gente sí le gusta y a mucha gente no le gusta. Pero independientemente de eso, dejémoslo eso a un lado, mucha gente debería estar muy conforme por todo el trabajo que Respawn está haciendo desde ya hace bastante tiempo, desde que salió este juego. Y en vez de criticarlo tanto y de acusarlo tanto, creo que deberíamos disfrutar todo lo que nos trae Respawn. Porque creo que se esfuerzan mucho por añadir leyendas, por añadir armas, por añadir modos de juego. Y también dijeron, se me olvidaba, que Wars Edge va a cambiar bastante. Van a cambiar partes del mapa, no dijeron si va a ser ya con el tamaño actual o se van a añadir. Va a cambiar bastante el mapa debido a que, se recuerdan que en la segunda temporada de Apex Legends en Kings Canyon hubo un cambio radical cuando entraron los leviatanes y todo eso. Bueno, aquí no sé si vaya a pasar algo igual, pero va a cambiar el mapa de manera abismal también en Wars Edge. No dijeron qué, no dijeron cómo, solo dijeron que lo esperemos para la siguiente temporada. Yo sé que mucha gente ya ha sacado filtraciones sobre esto, yo no quiero sacar filtraciones, solamente les traigo la información puritita, puritita, que apareció en el dev stream del canal oficial de Apex Legends. Lo único que hice fue traducirles esta información. Pero pues nada señores, espero que este video les haya gustado bastante, bastante, bastante. Si les gustó, me gustaría que dejaran aquí abajo en la caja de comentarios todas las opiniones que tienen sobre esta nueva temporada de Apex Legends. Bien, esta nueva temporada que se viene, todo lo que se viene. Les hago un resumen muy rápido, la nueva leyenda Forge, que voy a investigar sobre sus habilidades para poder traérselas. El nuevo arma Sentinel, que también me gustaría ver cómo funciona para poder traer guías, para saber si valdrá la pena utilizarla o no utilizarla. Lo que es los nuevos cambios para el mapa de Worst Edge, los cambios que se vienen para la clase de rankeo, la serie de rankeo de la temporada 4, bueno, serie de rankeo 3 de la temporada 4 con el doble split. Uno en Worst Edge y el segundo en Kings Canyon. Me gustaría por favor que me dijeran qué es lo que piensan sobre todo, todo, todo esto que se viene en la nueva temporada de Apex Legends. Pues bueno señores, espero que os haya gustado muchísimo este video, comparte este video si te gustó, déjame un like y recuerden suscribirse al canal. Estamos haciendo stream en Facebook y en YouTube casi todos los días, así que te pido por favor que si tienes la oportunidad, me pases a seguir, porque pues eso me ayudaría bastante, bastante. Cuídense mucho, ya lo guachamos gente bonita. Bye.